Hola chicos y chicas de iWear, el día de hoy estamos en la pre-inauguración de Forever 21 y bueno, el día de hoy lo que queremos es mostrarles un poco de las colecciones otoño-invierno 2014-2015 que trae la tienda y vamos a charlar un poquito con la Pia Manager Nacional de Forever 21 México Hola chicos, pues ya estamos aquí con Arne, ella es la Pia Manager de Forever 21 y bueno, después de hoy vamos a ver Forever 21, tenemos una marca mexicana totalmente lo mismo, la idea de la marca siempre es como Apple o Ford y las últimas y las últimas gracias a todos y monta los fotos más accesibles que les está cambiando como vidas y la verdad es que la tendencia es un momento al lado de las grandes marcas que es una marca súper alquil ¿Cómo defines tú el estilo de Forever 21? ¿Quiénes son los que dicen Forever 21? Ahorita todos, la idea es que vayas de la niñita que tiene 3 años, que la quiere decir súper padre, súper cool en realidad ese es como el tema de la marca ahorita, es democratizar la modernidad para todos, no importa la edad de nuevo Estamos aquí con Cassandra de la Vega, ella es blogger y aparte es fashion stylist Casandra y asesora de imagen, Casandra cuéntanos un poquito de, bueno, de qué es lo que te gusta de esta marca por qué piensas que es buena para los fashionistas Mira, a mí me gusta muchísimo Forever porque es una marca muy accesible para empezar para todo el público y además encuentras de todo, no nada más es como la ropa para adolescentes, ¿no? o accesorios o ya hay de todo, ropa interior para, o sea, todo ¿Algún accesorio en especial que te guste en esta tienda? Bueno, no sé, que digas, no, pues los vestidos, las botas, los suéteres esto es lo que siempre busco en Forever 21, ¿qué es lo que más buscas tú aquí? ¿Qué me gusta de Forever 21? Lo que entro a buscar, ¿sabes qué? Tienen muy buenos sombreros me gustan sus sombreros y también tienen muy buenas chamarras, chalecos, sacos, como partes de arriba Outwear, ajá, tienen muy buenos también y accesorios tienen bien padres también Y mira, es www.gypsywings.com.mx Y en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba Cassandra, con C y doble S, de la V Cassandra de la V, chica Perfecto, pues muchísimas gracias Cassandra Muchas gracias a ti Espero que les haya servido estos consejos que nos dieron tanto la PR Manager de Forever 21 como Cassandra de la Vega No olviden suscribirse a nuestras redes sociales del informador y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de Eyewear